Pero siempre la voy a ver. Hasta el cielo, hasta el cielo también. Sí, hay que celebrar todos los días a la mamá, no se lo oye uno, me parece que en nuestros tiempos que vivimos, todos los días. Eso, que no se nos acostumbren, que al final está padre valorar, pues justo ayer estaba pensando en cómo cuando eres niño a lo mejor no te das cuenta de muchas cosas que hace tu mamá por ti. Y ya que pasan los años, pues no hay que irse acostumbrando a eso. Todo lo que ellas hacen, en cada detalle es un acto de amor. Desde el amor que le ponen para cocinarnos, cuando nos iban a despertar para la escuela, que nos tengan nuestros uniformes limpios, nuestra ropa, una casa ordenada. O sea, todo eso es un acto de amor. Y al final, pues lo entiendes con el tiempo, ¿no? O sea, cuando de pronto tú quieres que ellos estén bien y que estén lindas, que se sientan felices, apoyarlas en sus sueños. Y vas entendiendo que de verdad, de una buena madre, todo lo que haga, aunque se equivoque, porque pues todas tenemos errores, todo lo que haga trae la intención de que tú estés bien. Y eso es muy bonito. Yo recuerdo mucho, Andrea, las imágenes cuando ibas saliendo tú del hospital, cuando nació Nina, que estabas muy triste. Y hoy que la ves ya una señorita tan fuerte, las dos tan talentosas, tan exitosas, tan niñas de casa, ¿qué es lo que te provoca? ¿Cómo te revuelve todo eso? Esa imagen de lo de Nina fue porque yo la tuve que dejar en el hospital porque fue ocho mecina. Y entonces, pues salir de tu casa sin tu bebé, perdón, del hospital a tu casa sin tu bebé es duro. Pero me siento, ay, me siento muy orgullosa. O sea, yo sin duda lo he compartido infinidad de veces. O sea, desde que era niña yo soñaba con ser mamá. Y había primitos o algo así. Siempre yo quería cuidarlos y jugar con ellos. Entonces, luego ya conforme pasa el tiempo te das cuenta también que de alguna manera a las personas que amas también te vuelves un poquito como su mamá. O sea, como maternal, ¿sabes? Siempre hay gente que a lo mejor lo trae. A unos pues se les va acentuando también con los años. Y cuando tienen un bebé, bueno, pues a muchas se les alborota y ya por completo. Pero en mi caso, yo soñaba con ser mamá y pues ahora que las veo, las lindas personas que son, sobre todo, son unas niñas buenas, bondadosas, amables, educaditas, lindas. También tienen sus errores, evidentemente, etapas a lo mejor complicadas. A veces incluso podemos tener alguna diferencia. Pero nunca nos hemos soltado. Siempre hemos estado muy unidas. Y saben que voy a estar ahí para ellas siempre. Incluso, pues más allá de la vida, ¿no? Me hubiera gustado un varón que las cuidara también en su momento. ¿Sabes? Fíjate que el primer bebé que yo perdí, el primer embarazo, hicieron un estudio para ver los motivos y ta, ta, ta. Y hubiera sido un niñito. Pero yo estoy segura que por algo pasan las cosas. Siento que al final, pues uno, claro, puede tener ilusión de ciertas cosas. Pero el bebé que te mandan es el correcto. Sin duda. Yo creo que ese es tu curso intensivo de la vida. Para tratar de ser mejor persona. Para tratar de dejarle a este planeta y a la humanidad a personas lindas, bondadosas. Yo creo que esa es nuestra misión. Bueno, ya cuando vives experiencias que a lo mejor entiendes que, pues sí, que la vida no es a veces de pronto, pues, lo que tú quieras, ¿no? Cuando a lo mejor quieres ser mamá por primera vez, tú piensas, ay, quiero un niño, quiero una niña. No, yo creo que no tendríamos que pensar al final en eso. Tendríamos que decir, el bebé que venga es el correcto. Es lo que nosotros necesitamos y lo que vamos a, nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible como padres, ¿no? Oye, ¿y en algún momento pensaste en adoptar un niño? Fíjate que no. Nunca he pensado en la adopción. Creo que estamos completos. Me parece un acto de amor precioso. Me acuerdo que alguna vez me conmoví muchísimo cuando leí una frase en donde un hijo adoptivo le decía a su madre, mamá, yo crecí, este, en tu panza, y le dice él, no. Unos bebés crecen en la pancita y otros crecen en el corazón. Y me conmovió mucho leer eso porque al final así es, ¿no? Hay gente que está conectada desde antes de que ellos lo sepan y sus almas están conectadas. Y a ellos les corresponden esos papás que los adoptan. Creo que es muy lindo, sin duda, promover la adopción. Y ojalá que también, pues, no lo hicieran tan complicado cuando hay gente buena que desea tener hijos. Y, pues, ellos merecen también toda la felicidad. Y, bueno, pero en mi caso nunca lo considere, fíjate. Oye, ¿no le, no le, te gustaría, digo, a lo mejor nunca lo han platicado Erick y tú, pero así como, por ejemplo, Vivi, Gaitán y Eduardo, que ya teniendo a sus hijos mayores, ya ves que se aventaron. Sí, pero Vivi los tuvo dentro de todo, aunque se hayan aventado, pues, Vivi estaba más, es más chava y estaba más chava que yo. Yo ahorita tendría ya bebesaurios, mija, o sea, ya. ¿Para qué les voy a hacer eso a las criaturas? Yo, este, creo que está padre que cada quien los tenga a la edad que tengan. Y Vivi, pues, es mucho más chava que yo. No, yo ahorita, no hay manera, ya, le echen polvo, les da, mira. Así ya. Pero ahora de Mago ya tienes unos nietos. Por lo pronto no, porque están chiquitas. Pero, digo, en el deseo que no te equivocas. Pero no te equivocas, que sí de pronto digo, ay, me encantaría un nietecito. Y luego ella, mía, por ejemplo, me dice, ay, a mí sí me gustaría ser mamá, porque luego hay edades, ¿no? Como que dicen, ay, no, los niños, esto, los niños. Pero siempre han sido muy dulces con los niños, ellas también, la verdad. Pero ella, este, de pronto dice, ay, a mí sí me gustaría, me gustaría una familia grande, mamá. Me gustaría tres o cuatro, decía, ¿no? Y entonces yo me imagino que así con los chiquillos. Pero, ¿qué edad sería la ideal, mamá? Le dije, no, pues, no sé. O sea, a veces uno puede planear muchas cosas y no sabes cuándo es el momento ideal. O sea, el momento ideal lo decide Dios, ¿no? Pero al final, este, pues, sí lo pienso, sí me da ilusión. Ojalá que no sea tan pronto, pero tampoco tan tarde. Oye, y por otro lado, cambiando de tema, ya sé que en diferentes ocasiones has externado tu apoyo total hacia Sasha. Hace unos días la agarraron, la toparon en el aeropuerto y decía que todavía no había interpuesto este proceso legal en contra del señor Luis Bellano. ¿Te merece alguna opinión? Pues, ella me merece todo mi respeto, sin duda, mi apoyo, le tenemos mucho amor, es parte de nuestra familia y principalmente de Eric, ¿no? Es como una hermana, todos ellos han crecido juntos y al final, pues, respeto y apoyo, pues, en lo que ella decidió hacer. Oye, ¿cómo tomas también las críticas de ahora que defendiste un poquito a Lupillo Rivera porque lo agarraron en el aeropuerto? Ya, déjenme en paz. Es que te digo algo, tendrían que, es que es un encanto, o sea, es que es un encanto. También creo que a veces hay familias que viven muchas crisis y que constantemente, yo sé que al final es el trabajo de muchos. No todos son tan respetuosos como ustedes, que los conozco aquí afuera, que ya los extraño a veces. Y la verdad es que al final nadie sabe lo que carga cada uno, ni siquiera yo sé que carga cada uno de ustedes. Y de verdad es una persona encantadora, es adorable, seguramente, pues, también ha cometido sus errores como todos. A lo mejor ha tomado decisiones que a otros no les han gustado, no lo sé. Pero de pronto, pues, sí, salir también para decir, pues, al final somos humanos todos. Ustedes han tenido sus cosas, los chicos de la cámara, la gente que nos ve, cada quien tiene sus historias. Y a veces siento feo la parte en donde, en lugar de resaltar lo padre también de las personas, de pronto la gente se queda con una imagen de, ah, es que él hizo, o dijo, o... Pero sí, a lo mejor sí, pero también es muchas otras cosas. Y entre esas otras cosas, es un tipazo. Ay, pero hasta nos llamó Culebra. Ah, ¿de veras? Pero ya sé, pues, si ya lo conocen. Ya saben que es traviesón, que es divertido, que es... Es que eso es, al final. Pero no creo tampoco que traiga así el afán de ofenderlos o de insultarlos. Al final, a veces la gente está un poquito harta también. Y finalmente a mi parte también, pues, ¿cómo está tu compañero? No sé qué tan tan miedo sea Arad, que volvió a ser portada de la revista. Fíjate que justo ahorita que salí, yo no lo sabía. Y él está... Yo siento, mira, no tengo por qué hablar por él, pero sí te tengo que decir que... Pues que le da mucha tristeza, que está decepcionado al final. No es esa la situación que plantean. Ellos están bien, están juntos. De hecho, ahorita se va a ir a celebrar con su familia, con ella. Entonces, volvemos a lo mismo. También ya que te traigan de bajada. Y que no les importe si tienes hijitos. No les importe no saber si no me dijeron. Una fuente cercana, una... Eso es mala onda. Es que ya hay un punto en el que la información deja de ser información para hacer maldad, mala onda, ¿sabes? Y pues estaba... Sabe, siento que a veces estás como cansado de eso. Pero como le digo, tú conecta con tu realidad. Al final cada uno de nosotros sabe cuál es su realidad. Con quién cuento, con quién estoy, quiénes son mis amores, qué estoy viviendo. ¿Se siente feo que te tiren, que te hagan, que te digan? Pues sí, pero sí, ¿a verdad qué mejor? Le dije, no lo tomes en cuenta, amigo. No sé qué vaya a pasar con él. Pero lo digo porque... Porque sí se siente feo ver a alguien a tu lado que dice, hijo, mano, otra vez. Y lo que sí estoy segura es que ahorita se va a celebrar con su esposa y sus hijos. Bueno, pues a celebrar también tú. También muchas felicitaciones. Ay, sí, traje a mi mamá de Acapulco, se dejó. Gracias, igualmente a las mamás, a ustedes son mamás, a las mamás de la familia y que Dios me los bendiga, amores. Igualmente. Un bonito día.